¿Qué piensa del servicio? Pues creo que ha estado bien, en su punto y con las explicaciones correctas. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? Pues lo agradable que es la conducción del vehículo y lo importante que es para una ciudad con el casco histórico que tiene Córdoba, que no contamine al ser eléctrico. ¿Qué cambios introduciría en el servicio? En principio, ninguno. No sé, quizás las instalaciones que tenga su aire acondicionado, que se está aquí un poco desagradable, que estamos en Córdoba, que hace 40 grados. ¿Qué opina del precio? Creo que está arreglado en consonancia a lo que es el servicio de ciudad. ¿Algo más que le gustaría añadir? Pues nada, que a otras ciudades que tengan centro histórico que lo utilicen, que es una cosa buena. Muchas gracias.